El Bajo Aragón Histórico celebra hoy el Día Internacional de la Mujer con múltiples actividades. Charlas, exposiciones, poemas y obras de teatro, entre otros, conforman el programa festivo del Día del de las Mujeres Bajo Aragonesas. En Alcañiz, el Instituto Bajo Aragón, en colaboración con la comarca, ha organizado la Mesa Redonda Convivencia Entre Iguales. Ha moderado la charla la psicóloga de la comarca, Berta Zapater, y han intervenido como ponentes Tirso Ventura de Pedro, de la Universidad de Zaragoza, el sexólogo Santiago Frago y la asesora jurídica del Instituto Aragones de la Mujer, Pilar Azcon, en dos sesiones, a las 10.40 y a las 12. Entre otros temas, se han tratado el cambio en las relaciones chico-chica los últimos 25 años. Sus abuelos, por ejemplo, en su época eran novios, ¿de acuerdo? Y era clarísimo lo que eran novios, ¿vale? Eran novios y luego tenían relaciones íntimas. Hoy ha cambiado esto y hoy, en muchas cosas, una pareja se encuentra hoy y se enrollan como dirían ellos hoy. Es decir, que la dinámica corporal y la dinámica relacional va a perder de paralela, ¿vale? Es decir, que como en su lenguaje ellos dicen, hoy todo es un rollo, este rollo puede acabar o en rollo o en novio, ¿no? Y antes esto no era así. Es un cambio muy significativo. Luego, a nivel doméstico, hemos visto las diferencias, se han cambiado mucho las cosas, no han cambiado tanto las cosas. Es decir, el cierto que ahora un chico nunca te dirá que en el futuro su pareja le va a planchar, ¿eh? Pero tampoco dice que no le va a planchar, sino que dice, ya veremos qué va a pasar. Es decir, son más prudentes, son cienes temas, ¿no? Además, durante el recreo, los alumnos han leído poemas en la biblioteca y antes de la conferencia, el grupo de teatro del Instituto Escándalo Público ha interpretado una pequeña obra para concienciar a los alumnos contra el maltrato. Este grupo está formado tanto por estudiantes como por profesores del IES bajo Aragón. Por otro lado, a las 7, el Centro Cultural Valero Lecha de Alcoriza acogerá la puesta en escena de la obra de teatro La Ciencienta que no quería comer perdices, del grupo Me Va, Me Va. Por último, a las 7 y cuarto, se celebrará en la Casa de Cultura de Andorra la charla Mujeres Viajeras en la Historia a cargo del colectivo EMARI. Gracias.